La crisis de Venezuela llegó a Xochitl en Rusia, donde fue parte de la agenda en el encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov. En la OEA también se condenó la cacería de brujas del régimen venezolano y en Caracas, la policía de Maduro impidió una iniciativa que pretendía aprobar la solicitud de ayuda militar internacional al presidente interino Juan Guaidó. Alejandro Marcano Santelli amplía. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, le dijo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que era hora de que Rusia y los Estados Unidos comenzaron una nueva forma constructiva de trabajar juntos. Discutimos en detalle la situación con respecto a los asuntos bilaterales e intercambiamos opiniones sobre Venezuela, Siria y el estado de los asuntos con respecto al plan de acción integral conjunto para Irán. El tema Venezuela estuvo en la mesa de trabajo. Los Estados Unidos y otras 50 naciones están de acuerdo en que ha llegado el momento de que Nicolás Maduro se vaya. Él no ha traído más que miseria al pueblo venezolano y esperamos que termine el apoyo ruso a Maduro. Entre tantos representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenaron los ataques del régimen a 10 diputados, a los que allanaron ilegalmente su inmunidad parlamentaria y a los que persiguen en una cacería sin cuartel, acusándolos de ser parte del alzamiento cívico-militar contra Maduro del pasado 30 de abril. Entre tanto, en Washington, las autoridades estadounidenses ordenaron desalojar la embajada venezuela en la capital estadounidense a invasores americanos, pertenecientes al movimiento feminista Code Pink, que apoya a Chávez y a Maduro desde el 2010. En el día de hoy, dos grandes victorias. Primero, OEA, por primera vez, por consenso, se aprobó una resolución condenando el allanamiento de los inmunidad de los parlamentarios y la prisión del vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y ahora tenemos la inmensa alegría de ver recuperada la embajada de Venezuela en Washington, tanto la embajada ante la Casa Blanca como la embajada ante la Organización de Estados Americanos. En nombre del embajador Vecchio y en mí propio le doy un inmenso abrazo de agradecimiento a la diáspora venezolana que hizo posible esta recuperación de la embajada a través de largas jornadas de presencia, con lluvia, con frío, a veces muy solitaria, pero siempre con un inmenso esfuerzo de dignidad nacional para recuperar la embajada. El senador estadounidense del Estado de la Florida por el Partido Republicano, Reece Scott, afirmó este lunes desde Bogotá que Venezuela no se puede convertir en otra Siria, al tiempo que calificó la situación del país petrolero como un genocidio. Si no hacemos nada, si Maduro se mantiene en el poder, no solo permitiremos que continúe el asesinato de niños pequeños, también tendremos una Siria en nuestra puerta. Déjenme decir esto en voz alta, una Siria en el hemisferio occidental es no aceptable. El puerto seguro para los enemigos en Venezuela representa un peligro claro y presente para la seguridad nacional de los ciudadanos de Estados Unidos y nuestros aliados en América del Sur y Central. Scott participa hasta hoy en el foro Concordia, que reúne en la capital de Colombia a líderes políticos, económicos y académicos que dialogan sobre los principales temas de la región, como la crisis en Venezuela. En las últimas semanas he abogado por aumentar la capacidad militar de los estadounidenses en la región. Deberíamos preposicionar los activos militares y considerar el uso de los militares para entregar ayuda a la gente de Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque, afición de este evento, aseguró que era urgente afianzar un cerco diplomático contra el régimen de Maduro. Y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional. En Caracas, donde se iba a aprobar el reingreso al TIAR, o tratado que permitirá solicitar la ayuda militar internacional, en el seno de la legítima Asamblea Nacional, fue ocupada por docenas de efectivos de la policía del SEBIN, alegando acudían a desarticular un presunto artefacto explosivo. Esto es para nosotros, desde luego, un acto intimidatorio del régimen para tratar de impedir que la Asamblea Nacional siga haciendo sus funciones. Que nosotros no vamos a dejar de legislar, no vamos a dejar de sesionar por el hecho de que existan este tipo de amenazas. Los alrededores de la Asamblea permanecen tomados por piquetes de la Guardia Nacional y la policía afecta a Maduro. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.